Ahí va esta samba Como plegaria Por aquel cielo que no te dimos Changuito humilde del campo De hombros dolidos Changuito humilde del campo De hombros dolidos Son tus silencios Flores del monte Que vas juntando todas las siestas Silencios como palabras Y es esa tu escuela Silencios como palabras Y es esa tu escuela Y aunque no sepas tu dolor De un mundo que hoy se va sin vos Yo he de soñar que esta samba Nos vuelve al amor Yo he de soñar que esta samba Nos vuelve al amor No sepas tu dolor No sepas tu dolor Ya sé que cantas Ya sé que ríes Quizás tu alma sea un gran río Solo me duele esta historia De un mundo distinto Solo me duele esta historia De un mundo distinto De vez en cuando Vuelve la vida Allá en la cancha O en la represa Chumucu con los amigos Ahogando tristezas Chumucu con los amigos Ahogando tristezas Y aunque no sepas tu dolor De un mundo que hoy se va sin vos Yo he de soñar que esta samba Nos vuelve al amor Yo he de soñar que esta samba Nos vuelve al amor Yo he de soñar que esta samba Y yo he de soñar que esta samba Gracias por ver el video.